El hogar es donde se encuentre amor Aunque nunca yo he tenido otro igual Recibí de ti una llave que me puede abrir Puertas de locas que anhelo yo Voy a meter el hogar Voy a vivir la paz Poder conocer a mi Señor Con amor me esperará Dulces rostros me recibirán Al final de la jornada Al aire a mi hogar Todo suena a luz Con aquel hogar Mi corazón lo desea también Que lugar es paz Que un bello lugar Es sentir amor Que viene de mi Señor Voy a meter el hogar Voy a vivir la paz Poder conocer a mi Señor Con amor me esperará Dulces rostros me recibirán Al final de la jornada Al final de la jornada No sé si, al final de la jornada de mi hogar Al final de la jornada de mi hogar Al final de la jornada de mi hogar